Si tienes sospechas de estar contagiado por coronavirus o necesitas orientarte en situación de aislamiento, puedes aclarar tus dudas. En el apartado de cita previa de la web Murcia Salud encontrarás este autotest online. El cuestionario presenta cuatro entradas referidas a las situaciones que pueden estar viviendo los ciudadanos. En primer lugar, se encuentra la opción para personas que tengan síntomas o están preocupadas. El segundo supuesto está orientado a las personas aisladas o confinadas en sus domicilios, con una serie de indicaciones sobre lo que deben de hacer mientras permanezcan en su vivienda. La tercera entrada informa a aquellos que tienen el contagio confirmado y hace recomendaciones para la situación de confinamiento o para el caso de empeorar su salud en el domicilio. Por último, el cuarto supuesto se refiere a información sobre las dudas más frecuentes. De manera interactiva, esta herramienta está elaborada por personal sanitario y proporciona a la población un sistema ágil e inmediato.